En que de tus naciones no te vives, tus paqueras producieron el tipo de razones para vivir. Y yo no olvidarte que estoy mintiendo, hace una canción para volver de nuevo. Y yo no olvidarte que estoy mintiendo, hace una canción para volver de nuevo. Después de tu adiós, después de tu adiós. Te imagino apenas si me haces llorar, es que aún habitas en mis sentimientos para vivir. Aunque ya te sigo yo mi sentimiento, apagó ganas y vuelan mis recuerdos detrás de ti. Venga, te imagino apenas si me haces llorar, es que aún habitas en mis sentimientos para vivir. Venga, te imagino apenas si me haces llorar, es que aún habitas en mis sentimientos para vivir. Venga, te imagino apenas si me haces llorar, es que aún habita eso. Venga, te imagino apenas si me haces llorar, es que aún habita eso. Todo está perdido Después de tu amor Después de tu amor Muchas gracias